momento ahora para dar un toque color madera a nuestro super barco y para eso utilizamos una pintura especial es para conseguir ese efecto madera así que vamos a ir aplicándolo y después vamos a hacer una cosa mónica que te va a encantar tiene todo colorines hay un oscuro otro sí 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 si os fijáis en la pintura tiene como varios matices marrón oscuro marrón claro y fijaos ella simplemente aplicándola ahora vais a ver cómo conseguimos que parezca madera aunque no lo es para conseguir esa invitación que os decía él vamos a aplicar con la paletina y después sin dejar secar la pintura vamos a utilizar eso que tienes en la mano que si quieres se lo puedes enseñar a la gente y se trata de un taco de goma y para cómo se usa esto que es para vetear si vetear lo vas a ver lo vas a ver dentro de un momentito muy bien porque a veces explicando las cosas no se terminan de entender pero si las vemos lo entendemos todos muy bien fijaos estamos aplicando de una manera informal sin cubrir todo el color es precioso tiene parece madera es para eso para la invitación que te decía una vez que hemos aplicado la pintura sin esperar ni un minuto cogemos el taco veteador fijaos esto es muy divertido es muy bonito arrastramos el taco y vamos creando un gran tablón de madera vale tenemos uno vamos con otro pero limpiamos ahora un poquito que tenemos aquí mucha pintura repasamos y vamos con el otro tablón voy doblando me doblando poquito a poco como me gusta hacer esto perfecto fijaos en la sensación parece que hemos conseguido un gran tablón de madera no queremos eso un barco pues bueno con pintura de madera bien aquí vamos a limpiar un poquito si lo retocamos una gotita por aquí y ya lo tenemos en este tablón ya está ahí vamos poniendo un poquito ay ay me encanta hacer esto me encanta